Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Volvemos con mi género favorito El terror con esta trilogía clásica Se trata de Poltergeist El remake ni lo tengo ni lo quiero Me pareció una caca de proporciones épicas Nada de terror, mucha comedia, nada Para mi no vale Así que os voy a mostrar mi trilogía original Comenzamos Música Esta edición es española Venía en un pack Que contenía detrás de las paredes Pesaría en el Mestreet del origen Y esta película La portada que tenemos es la original y típica Como podéis ver La verdad es que es una portada que a mi siempre me ha gustado En el lomo tenemos su título Y está editada por Warner En contraportada tenemos las características técnicas en primer lugar Luego la sinopsis y una imagen El contenido extra es nueva transferencia digital de elementos restaurados de la película Van a sonar remasterizada y dos documentales pequeños El disco viene serigrafiado con una escena de la película Si no recuerdo mal La imagen es muy nítida Bien restaurada Y el sonido en castellano simplemente cumple Ahora vamos a ver el menú Que vuelve a ser emergente Gracias a Warner Música Ahora vamos con este pack Con la segunda y tercera entregas En España no se han editado en Blu-ray Y eso que estas dos tienen castellano Y es una edición de USA Vamos con la portada Tenemos el título Doble Freak Tour Poltergeist 2 y 3 Y Caroline como personaje central La verdad es que me gusta mucho el aspecto de la portada En el lomo tenemos el título A la prota Y el logo de MGM Porque son editadas por Fox En contraportada Tenemos de nuevo a la protagonista Y una breve sinopsis de las dos películas Que se incluyen en este pack Vamos con los discos que me parecen realmente chulos El primero de ellos contiene la segunda entrega Me gusta mucho la imagen que aparece en el disco En cuanto a extra es muy escasa Tan solo tienen un trailer Y la imagen es muy clara y nítida El sonido es correcto sin más Vamos al menú que esta vez sí que hay No hay El segundo disco pertenece a la tercera entrega, también me gusta mucho el serigrafiado. En extras también falla, pues también solamente se incluye un trailer, pero en imagen y sonido no tengo ninguna queja, ambos están muy bien. Ahora vamos al menú, que es bastante interesante. Y hasta aquí el video de hoy con mi trilogía de Poltergeist, ahora como siempre el ranking que no tiene muchas sorpresas, la verdad. Muchas gracias por ver el video, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, like y suscríbete, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!